Uno de los problemas fundamentales que tenemos es revivir en toda su intensidad lo colectivo. Que ya lo hemos visto, no es ideología voluntarista, la hemos visto tantas veces. Nos vimos parar y en mi vida lo he visto cientos de veces. Vi de repente los ataques a las casas de emigrantes turcos en Berlín. La ultraderecha empezó a tirar bombas molotov a las casas de los emigrantes turcos. Bien, hubo un llamado colectivo al voluntariado para que las fueran a proteger. Y llegaron maestros de escuela, mi amigo un editor, estudiantes de la universidad que hicieron cordones en las noches de protección de las casas de los emigrantes. Era maravilloso. Nadie les pagaba por estar ahí. Ni siquiera los turcos tenían buen café para invitarlos a los que estaban afuera. Esta entrega en la lógica de lo colectivo contra la lógica de lo individual, en la lógica de mi tiempo es compartible con los demás, en la lógica de la entrega. Porque durante mucho tiempo la izquierda neandertal decía, ah, la solidaridad es muy importante. Y la veía como un flujo de aquí hacia acá. Y es mentira. La solidaridad es un flujo de ida y vuelta. La solidaridad apoya al que necesita, pero engrandece el que la da. Lo construye. La mejor generación de luchadores sociales españoles, franceses y alemanes de los años 60 y 70 se hicieron en América Latina, en África, en operaciones solidarias. Se construyeron como ciudadanos, alfabetizando en una escuela perdida, echando una mano, construyendo un camino, viendo otro mundo. Y la cultura juega en primera división. La cultura te permite, a través de cosas como el libro, ser otro cuando lees. El fenómeno más subversivo que se ha inventado en este planeta, y todavía no lo han descubierto, porque si no ya lo hubieran fumigado, es el libro. El libro te permite entrar y de repente ser otro. Y la condición fundamental de la construcción del pensamiento solidario es ser otro. Dejar de ser tú durante dos horas. Ver con otros ojos, ver otros espacios. Abrir la mirada a otras geografías. Ponerte del lado del ofendido. Tomar partido. En este sentido, la batalla por la recuperación de lo colectivo contra la individual es fundamental. Como tarea política central. Olvidémonos de la vieja tradición de la izquierda neandertal, de dar cursos huecos de teoría política. Historicemos para poder decir, de aquí venimos, estos somos, estos queremos ser, por un lado. Y por otro lado, colectivicemos. Busquemos en el pensamiento colectivo, en la discusión colectiva, en la construcción de pensamiento colectivo, los elementos que van construyendo una izquierda diferente. Le tengo más respeto, muchos más a los que son capaces de citar un poema de Blas Dutero, que a aquellos que son capaces de recitar frases de Lenin. Sobre todo, deshistorizándolas. Entonces, ¿qué significa? Que hay que repensar. Y que hay que repensar todo y sin miedo en la construcción de una nueva izquierda. ¿Y vamos a fracasar? Claro que vamos a fracasar, pero no importa. En el proceso del fracaso vamos a construir importantes avances en esta sociedad y colaborar en la creación de millares de mexicanos que tomen la estafeta. ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Hombre, es temporal, no pasa nada. Yo me hicieron una camiseta que decía, nacidos para perder. Y en la parte de atrás decía, pero no para negociar, güey. ¿Sí?